El momento ahora de repasar todo lo que dejó el Top Race Junior, esta categoría escuela que ya dejó de ser un poco escuela porque tiene una gran paridad entre sus pilotos y esto hace ver a las claras que es una categoría que viene en ascenso y que está para quedarse. Tuvo un gran participante, Gastón Cruzita, que dominó en absolutamente todo el fin de semana. Desde los entrenamientos del viernes, Gastón Cruzita estuvo al frente y en la clasificación no fue la excepción para lo que el piloto de Loma de Zamora, Buenos Aires, fue el gran dominador e hizo la pole position. Y no solamente que largaba de la posición de privilegio, sino que terminó ganando la respectiva fecha de este Top Race Junior de punta a punta. El piloto, como decíamos, de Loma de Zamora fue el más veloz a la hora de clasificar y ganó de manera aplastante desde el mismo inicio de la final a 16 vueltas del Top Race Junior en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto. Cruzita fue secundado por Matías Trosset de gran fin de semana, mientras que Martín Ferreira terminó en la tercera ubicación. Hay que destacar lo que decía Gastón Cruzita, porque dice que él mismo decía, esta categoría ya no es escuela, porque en la clasificación se pudo ver que hay muchos pilotos, una gran paridad, nueve máquinas encerradas en un segundo, lo que hace ver que esta categoría está en ascenso y que va a dar que hablar en las próximas temporadas. Aparte hay nombres importantes, en el caso de Gastón Cruzita, en el caso de Matías Canapino, Matías Trosset, hay muchos nombres en esta categoría que dan que hablar. Y ese es el caso también de Marco Surtubey, por ejemplo, que está participando en esta categoría y que tiene de un ayudante estrella al piloto río cuartense Nacho Julián. Victoria entonces de Gastón Cruzita en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto. Segundo terminó Matías Trosset, tercero Martín Ferreira, cuarta posición para Matías Canapino, quinto culminó Gabriel Darrol, sexta posición para Marco Surtubey, séptimo culminó Rodrigo Orteba, octavo ubicación para Carlos Gauna, noveno Norberto Grosso y cierra las 10 mejores posiciones Gustavo López Videira. El campeonato es liderado por Martín Ferreira con 102 puntos, se encuentra segundo Giovanni Elizalde con 98, tercera ubicación para Gabriel Darrol con 79, cuarta ubicación para el que ganó la competencia en Río Cuarto, Gastón Cruzita con 49, mientras que en la quinta ubicación está Eric Coller con su Ford con 45 unidades. La próxima fecha serán Paraná, el 20 de noviembre la octava del año para el Top Race Junior. La segunda parte de la Copa 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 de la Gracias por ver el video.